Hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un marinius mañanero esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores si si mientras ustedes desayunan almuerza marina se están tomando un bañito o lo que sea lo que estén haciendo cuando salga este marinius o cuando ustedes vean este marinius yo ya te doy tus dosis respectivas de el chismecito en pantalla les aparece los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos por si no te interesa el primero el segundo el tercero o quieres irte directamente al último que al final es el que más te interesa yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso también este voy a tratar de no olvidarme de ponerles en la caja de descripción los minutos hoy tenemos un marinius bastante interesante si si entre el amor y filtraciones es un marinius interesante así que vamos directito directito a todita todita la información el primer marinius tiene que ver con la hermosísima bella preciosa dueña de una compañía de cosméticos kylie jenner que resulta y acontece que según el portal de tmz fue atacada por una activista con derecho hacia los animales ustedes saben que kylie jenner es muy muy fanática a utilizar productos de piel sus carteras o ciertos abrigos sus zapatillitas para estar confi en casa etcétera etcétera ella es como que amante de la piel ella estuvo de compras en rodeo dry en berberley gira haciendo sus compras navideñas y fue asediada por los manifestantes por usar abrigos de piel ok estas manifestantes no estaban ahí directamente por kylie jenner pero como quien dice kylie jenner estuvo en el lugar y en la hora equivocada y justamente se encontró con estas activistas las activistas le gritaron qué vergüenza eres un monstruo qué vergüenza por apoyar a la industria de las pieles dice que kylie jenner trató de evitar tratando de salir por la parte trasera del negocio junto con su guarda espalda sin embargo las activistas rodearon el lugar y es ahí donde empezaron a gritarles y atacarlas por los insultos bueno esta no es la primera vez que kylie jenner este le pasa esto ya en el 2017 también un pequeño grupo se reunió en un restaurante de las vegas mientras ella estaba por ahí con una celebridad y le pasó lo mismo porque ella pues tiene esta costumbre de utilizar este estos productos esta ropa con pieles de animales y no es la única muchos artistas jefferson estrella incluso muchos youtubers utilizan productos que tienen que son fabricados con pieles de animales yo mis amores yo no les voy a decir si estoy en contra o a favor de esto de pieles porque sería un poquito como que hipócrita ya que yo consumo animal no soy vegana ni nada que se le parezca pero bueno ese fue el mal momento que pasó kylie jenner ahora dejando este los abrigos de kylie jenner vámonos a una filtración que el día de ayer encendió las redes sociales ok el día de ayer gabriel soto me imagino que dios mío este año 2020 no quería irse sin volver a trapear el piso con él porque resulta y acontece que se filtró un videíto donde él se estaba haciendo él solito el frutifantástico el frutifantástico el frutif delicioso y ese vídeo se filtró ahora muchos dicen que es un vídeo filmado por él mismo otros dicen que es como que una grabación de pantalla y él estaba este él estaba en una llamada caliente y la otra persona pues grabó toda la llamada este y lo grabó a él haciéndose el frutifantástico el delicioso el mismo bueno eso se volvió una locura en redes sociales tanto que él dejó unas historias en su cuenta de instagram así que vamos a escucharlo bueno hola a todos cómo están y bueno pues qué les digo una raya más al tigre no voy a hablar mucho del tema lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que pasó hace muchos años me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja bueno por su apoyo y comprensión muchas gracias y cuídense mucho y pues también allá donde las papas queman dice pues qué les digo disfruten vaya violación a mi intimidad de ahí vienen algunas reacciones que dicen muy molesta cuando se filtra un pack de alguna actriz diciendo que sus derechos y que la ley o limpa pero cuando se filtra el de gabriel soto pidiendo que lo role o sea que lo distribuyen hubo alguien que le contestó ok no está bien que le pase esto a nadie y parece ser que gabriel entiende muy bien que en su posición de hombre blanco de clase alta esto no le afecta en absoluto y perdón pero no es lo mismo cuando le sucede a una mujer en estos casos la vida de ella corre peligro ok puede ser que sea cierto que la vida de una mujer corra peligro y todo esto pero no puede decir que no le afecta a él en lo absoluto desde luego que no porque recordemos que gabriel soto tiene dos hijas tiene pareja y el que salga de esta filtración puede sí afectarle en distintas maneras no sé siento que este tweak es bastante injusto o sea yo sé que tal vez no se pueda comprar lo que le pase un hombre con una mujer pero no porque sea un hombre no quiere decir que le que no le afecte en lo absoluto entonces ahí si no estoy de acuerdo y así fueron mucho las reacciones igual en lo que es este twitter la gente estaba este burlándose del caso muchas estaban pidiendo a gritos el pack y así yo soy de las que pienso que esto no debe este divulgarse así como pedimos cuando divulgan el pack de una mujer que por favor no lo divulgan que lo reportemos creo que la misma manera se debe pedir para un hombre bueno pobrecito gabriel soto y aquí viene mi consejo para todos no se dejen grabar de nadie no hagan videollamadas sexys con nadie o sea uno nunca sabe hoy estás bien con esa persona mañana quién sabe no demos material para que caiga en las manos poco poco apropiada pero bueno en fin vamos a ver el siguiente chisme rapidito el siguiente chisme rapidito tiene que ver con la hermosísima ariana grande que hace muy muy pocos días nos dio a conocer que se nos casa si mis amores se nos casa la hermosa ariana grande con su novio y ella estuvo compartiendo en redes sociales en twitter fue que vi yo al menos las fotos donde salen algunas fotografías junto con su pareja tengo entendido que algo del anillo el anillo tiene una perla de algo de una abuelita de ariana grande o sea que guau guau este tiene mucho simbolismo mucho significado en lo que es este anillo y bueno se la ve bastante feliz con su pareja yo ni siquiera sabía que tenía novio pero bueno ya lo sé porque se van a casar y y algo que me encantó mucho es que el anillo es fuera de lo común o sea es algo total totalmente diferente a un clásico anillo de matrimonio o sea yo lo veo bastante diferente lo veo también bastante bastante bonito y felicidades ariana grande y como el amor quiere inundar este 2020 que ya está pronto por acabarse también dos canales de drama anuncia su compromiso sí y eso tiene que ver con dustin daily y the beaver boys los dos tienen un canal los dos cada uno tiene un canal de drama por separado se conocieron ya desde algún tiempo y parece que esta amistad se tornó en amor y él acaba de publicar en sus redes sociales que dijo que sí que sí que se nos va a casar con dos sin daily y hacen una hermosa pareja muy muy hermosa pareja así que felicidades a los dos por este próximo matrimonio ha sido un marino bastante bastante este de arriba para abajo porque pues ya vimos el ataque que sufrió kylie jenner después de andar haciendo sus compritas allá en el económico rodeo dry y pues ya ustedes saben el uso de pieles es un tema bastante controversial sobre lo de gabriel soto es bastante bastante penoso pero él como figura pública aunque él dice que esto ya pasó hace años él tiene años de años siendo figuras públicas entonces no entiendo cómo siendo figura pública aunque esto haya pasado hace hace años de material para esto o sea ya saben una vez que la persona de figura pública es cuando más debe cuidarse porque siempre va a haber alguien que lo vaya a querer responder y de paso la chica con la que grabó esto pues hay no cuál es el coraje cuál es el coraje él tiene que saber quién es y más que seguro que va a guardar el nombre de la persona para que esto no se haga una bola de nieve harían a grandes felicidades por su matrimonio y qué bonito que nick snyder de viver boy se vaya a casar con dustin daily como él dice pensando que este año iba a terminar de una manera loca pues no termina de una manera bonita porque encontró lo que podría llamarse el amor de su vida y espero que ese matrimonio dure para siempre y por siempre pero bueno mis chismositos eso ha sido todo por el marinius del día de hoy yo hoy yo hoy estoy que exploto de la felicidad porque en unas cuantas horas mis amores estaré dándole un gran 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 abrazo a mi bebé grandote porque hoy llega y va a pasar unos 15 días en casita y le voy a estar dando de comer mucho 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 sea que hoy mis amores estoy lo que le sigue de feliz pero bueno si te gustó este vídeo regálame deditos hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coman y no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no se en nuestro idioma bye mis chismositos